Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anís Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anís Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Es el trago que me gusta a mi, es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Es el trago que me gusta a mi, es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Rí Arriba, beijitos, papá Cuando llega la parranda, todos le miran, nadie le cacha Se llama Roberto Rí, es el preferido de las muchachas Cuando llega la parranda, todos le miran, nadie le cacha Se llama Roberto Rí, es el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Rí Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Rí Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Rí Es el trago que yo tengo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Rí Es el trago que yo tengo aquí, es el trago que yo tengo aquí Es el trago que yo tengo aquí, es el trago que yo tengo aquí Es el trago que yo tengo aquí, es el trago que yo tengo aquí